Los Teletubbies. Es una serie de televisión lanzada en el año 1997, y su último episodio en el año 2001, estos personajes fueron parte de nuestra infancia, y seguramente hasta el día de hoy todavía los recuerdas. Pues en esta ocasión, te contaré algunas curiosidades sobre los Teletubbies, espero te guste el vídeo bueno, vamos a las curiosidades. El creador de la serie, es Andrew Ravenpour, que también es el mismo el quien dirigió la serie Moon and Me, y Broome, Tinky Winky, Dixie, Lala, y Poe son los cuatro protagonistas del programa. Tinky Winky fue interpretado por Simon Shelton, Dixie por John Simit, Lala por Nicky Smedley, y Poe por Pui Fanley. El sol con cara de bebé, que aparece en el opening de cada episodio, fue interpretado por la bebé Jessica Smith, para los conejos que aparecen en la serie, utilizaron a conejos gigantes. La serie fue transmitida por primera vez en Playhouse Disney, los Teletubbies son parte de la compañía de Warner Bros. Mario Baloteriel compró la casa de los Teletubbies por 6 millones de euros. Al año 1997 y hasta el año 2001 muchos fanáticos de la serie, se preguntaron que fue lo que pasó con la casa, pues en el año 2001, en la casa quedó completamente abandonada, y en la actualidad hoy en día, la casa es simplemente un lago solitario. Los Teletubbies fueron grabados en vivo, en el año 2007, ellos visitaron Londres y luego visitaron Nueva York Estados Unidos. Los Teletubbies son mucho más grandes de lo que crees, aunque en la televisión se veían bien diminutos, en realidad estos cuatro bebés, son bien altos en la vida real. Pola Teletubbie roja, mide 1 metro 80, Lala la Teletubbie amarilla, mide 6 pies, Ipsy el Teletubbie verde, mide 8 pies, Tinky Winky el Teletubbie morado, el mide 3 metros. Cada Teletubbie tiene una cosa favorita, Tinky Winky tiene su bolso rojo, Ipsy tiene su sombrero blanco con manchas de vaca, Lala tiene su pelota naranja, y Pock tiene su patineta rosa con azul. Muchos fans se estaban preguntando qué cosas eran los Teletubbies. No, los Teletubbies no son animales, tampoco son extraterrestres, ellos son criaturas humanas de un futuro distópico, como muchos ya saben los Teletubbies tienen una antena diferente, la de Tinky Winky es un triángulo, la de Dipsy es un palo hacia arriba, la de Lala es un rizo hacia arriba, y la de Pock parece una pompa de hacer burbujas. La comida favorita de los Teletubbies, es la tubipapilla y también las tubitostadas. ¿Sabías que los Teletubbies no solamente quieren a no o no como su aspiradora, o sino que también lo quieran como su amigo o su mascota? Los Teletubbies es considerada como la mejor serie infantil de los años 90, comparada con otras series infantiles de los años 90, y sin duda alguna Teletubbies fue la mejor. Bueno y con esto terminan estas 15 curiosidades de los Teletubbies espero que el vídeo te haya gustado, adiós, ten un muy buen día, y te mando pero un muy muy fuerte abrazo.